Cuando la primavera se junta con el aburrimiento provocado por la cuarentena casi obligatoria, personalidades de la farándula o influencers suelen mostrar al público su lado más erótico, tal como ha sucedido en los últimos días con la actriz mexicana Araceli Arámbula. La también cantante nacida en Chihuahua aprovechó el encierro de sus fanáticos para consentirlos con una fotografía en la que hace lucir de buena manera su figura. En la instantanea compartida por medio de Instagram se puede ver a Araceli Arámbula posando de pie en lo que parece un set de televisión utilizando una lencería sumamente pequeña de color vino, así como unas mallas y un chal del mismo tono que hacen juego con el outfit. Los fanáticos de Araceli Arámbula no se hicieron esperar y prueba de esto es que, al momento en que se escribe esta nota, la fotografía logró acumular poco más de 204 mil me gusta y un sinfín de comentarios. Algunos halagos que dejaron sus seguidores fueron, te queda como anillo al dedo, el apodo de la doña, cada día te pones mejor, la perfección es sinónimo de madurez, sin duda alguna, cada que miro tus fotografías siento un poco de lástima por Luis Miguel, de todo lo que se perdió. Esta no es la primera vez que Araceli Arámbula comparte este tipo de contenido, un poco subido de tono durante la cuarentena, ya sea en fotografía o en vídeo, siempre sabe cómo llegarles a los fanáticos. No es raro ver que, en cada una de sus publicaciones de Instagram, algún seguidor siempre hace alguna mención sobre Luis Miguel, recordando que el cantante dejó ir, según la versión de la mayoría, a una mujer sumamente atractiva e inteligente. A pesar de que durante la cuarentena Araceli Arámbula se ha mantenido activa en redes, es importante recordar que, como cualquier mexicano, la mujer también se ha mantenido resguardada siguiendo las medidas sanitarias. En una reciente entrevista comentó, tenemos un mes parados en casita cuidándonos los unos a los otros sin actividades laborales y escolares, pero sin duda alguna confío en mi México y estoy segura que saldremos de esta.